muy buenas noches a todos bienvenidos lunes nuevo mes abril lunes día 1 de abril y ya he vuelto sí ya he vuelto de tierras egipcias me lo he pasado de maravilla pero bueno no quiero dar mucha envidia así que vamos a ver qué nos depara el programa de hoy porque tengo entendido que nos lo vamos a pasar de maravilla vamos a bailar este baile me suena una coreografía que seguro que ustedes desde casa conocen con rumba led además vamos a hablar del primer festival de belleza que organiza el centro médico martínez quindos se va a celebrar el próximo miércoles y jueves así que muy atentos a que les vamos a contar cómo tienen que hacer para participar y no perdérselo además vamos a hablar de camper león una empresa que se dedica a construir casas a cuestas ahí lo dejo luego descubrimos más además por supuesto como es habitual los lunes hablaremos de asesoría junto a robert asesores y también de salud bucodental con el doctor fernando rodríguez vamos a empezar por ahí vamos a hablar de nuestra dentadura de cuidarnos los vamos lo vamos a hacer junto a fernando y en más rosa posada que como cada lunes se acerca hasta su clínica salud bucodental todos los lunes en 8 magazine león fernando buenas tardes hoy tienes cara de pilla estás muy traviesa así ya los cámaras te están diciendo que a ver qué pasa aquí además estamos de lo más a gusto igual también es por eso porque estamos como si estuviésemos en casa y eso da pie a venirnos un poquito más arriba quien se ha venido arriba es nuestro siguiente paciente que entró con una dentadura lo voy a decir desastrosa un poco desastrosa y salió muy contento y oye y orgulloso de como este paciente es la sal de la vida si muchas veces no lo hablamos pero los implantes se diseñaron para soportar sobre dentaduras lo que pasa que nos hemos ido complicando la vida los profesionales que nos dedicamos a esto y ahora intentamos hacer estética que cuesta un montón como el caso de kelly que hemos visto la semana pasada pero los implantes en realidad se inventaron para esto para soportar las dentaduras de los pacientes obviamente pues los pacientes van ustedes cómo quedó si este es el resultado pero ojo porque vais a ver cómo vino este paciente de unos 60 años y estoy segura que hay mucha gente que se va a ver reconocida en esta dentadura si es lo que te digo es la sal de el pan nuestro cada día bueno la la orto lo tenía abajo tres dientes una prótesis removible ya había perdido dientes eso tiene la movilidad terrible entonces el planteamiento que le hacemos pues y más y máximo cuando son dentaduras inferiores es colocar un mínimo de dos implantes para poder sujetarla sobre todo trabajaste has trabajado la mandíbula la zona anterior sí porque trabajamos los implantes la zona anterior porque en la zona posterior ha perdido bastante hueso tenemos el nervio dentario y nos tenemos que alejar todo lo posible como vino bueno pues aquí teníamos enfermedad periodontal placa los dientes con una movilidad terrible el removible ya no se le sujetaba pero curiosamente esos pacientes llevan estas prótesis y llevan mucho tiempo con los dientes bailando la jota como yo digo y ellos comen ellos comen te lo puedo asegurar son milagros de la naturaleza pero porque no saben que hay una vida mejor no porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación tremenda entonces te adaptas a lo que tienes hasta que llega un momento porque viene al dentista porque alguno de los dientes ya tenía una movilidad excesiva y le molestaba entonces le digo hombre vamos a ver tenemos fíjate la cantidad de placa que tenía pero ellos están contentos yo creo que muchas veces pienso estos dientes yo creo que se sostienen por la placa que se agarra un poco la energía pero claro esto lo saco casi con los dedos es así entonces bueno pues planteamos pues hacer un tratamiento con implantes este es el mínimo que podemos hacer es un tratamiento que llevamos muchísimos años haciéndolo y te puedo asegurar que para la gente que va cumpliendo años gente mayor los abuelines tan queridos que han hecho tanto por nosotros este tipo de tratamiento que se da la vida y a mí me da igual la edad para poner unos implantes a una persona lo importante es que tenga salud y que no tenga ninguna enfermedad sistémica ninguna contraindicación pero tengo pacientes de 80 años que les hago esto pero por supuesto porque les mejora su calidad de vida porque se van a poner una prótesis y van a comer a gusto van a notar la diferencia y es uno de los placeres que tenemos en esta vida comer y más en este país y más en esta en esta zona bueno claro en la zona la zona inferior la zona anterior como bien has comentado es con la que estás trabajando y es de la que vamos a hablar sino hemos trabajado en la parte superior también porque tú no puedes poner unos implantes sin devolver salud periodontal salud de las encías al paciente entonces en todo este proceso antes de poner los implantes hemos tratado las encías hemos instruido al paciente en higiene oral todo el proceso porque no se deben poner los implantes en una boca que no que está enferma para que no comprendas en este caso dos implantes dos implantes anterior si sobre los implantes colocamos como una especie de automáticos me habéis oído esa palabra más una vez que es esas cositas doradas y eso son los machos que van a enganchar sobre la ventadura que la tenéis dada la vuelta y ahí podemos ver como esos dos clip de acuerdo que van a enganchar sobre la ventadura bueno pues ahora vemos un poco la vas a ver un poco la diferencia en más entre antes y después obviamente pues le devuelves la salud la estética pero sobre todo la función cuál es la función poder masticar estos pacientes les pierdo de vista a lo mejor me vienen pues yo que sé porque se han desgastado un poquito los teflones de sujetar la prótesis a los dos años te voy a echar la bronca pero si estoy muy bien doctor y no viene esto es uno de los laterales así es como como quedó pero como estaba es el frente es el frente sí y el otro lateral sí y ahora verás la comparativa eso es así estaba uno de los laterales como bien hemos visto hace unos minutos así quedó la zona frontal es que fijaros qué diferencia eh a ver la diferencia es poner orden en más y cuando tú pones orden limpias lo ves está es orden y es algo desordenado que tienes que ordenar pero el resultado digo esta gente está súper contenta es un tratamiento que me gusta mucho es sencillo no es muy doloroso y funciona extraordinariamente bien bueno pues otro paciente contento otra sonrisa que ha logrado sacar fernando nos vemos el próximo lunes porque me sorprendes a mí me da miedo ya voy a intentar relajarme un poquito nos vemos en salud buco dental pues nos vemos efectivamente con salud buco dental cada lunes junto al doctor fernando rodríguez y también lo hacemos cada lunes junto a pablo roberto de rober asesores ya no bueno parecido casi porque os habéis inventado os habéis renovado porque se acabaron las fronteras que conocíamos ahora sois internacionales bueno estamos intentando la empresa ha ido creciendo bastante llevamos unos años ya fuera de león y ahora estamos haciendo un planteamiento más internacional con lo cual seguimos siendo rober asesores pero hemos hecho un cambio de marca hacia algo más internacional con una idea de seguir creciendo fuera que se llama rbh global y que bueno mañana explicaremos un poquito más en detalle en qué consiste pero bueno te agradezco el comentario que hables sobre todo sobre este cambio que bueno que esperemos que sea bueno para la empresa y sobre todo bueno para león nuestra filosofía de que todo vuelva un poquito para león con lo cual vamos a ver si somos capaces de seguir generando más empleo en león mejores instalaciones y bueno mejor equipo mejores clientes al final que león vaya creciendo también un poquito bueno mañana más detalles en el programa café tv ahí estaréis dándonos toda la información y la semana que viene por supuesto bueno aquí en lugar de rober asesores tendremos rbh global pero vamos a lo que nos atañe hoy hace unas semanas estuvimos hablando por ejemplo del permiso de paternidad el permiso de maternidad lo hemos tratado en alguna ocasión hoy volvemos a tratar la maternidad pero desde el punto de vista de las trabajadoras que son autónomas que ha pasado porque creo que ya había regulación en este sentido y ha habido un poco una reinterpretación hablamos muchas veces sobre las modificaciones que están que son la verdad es que continuas no leía yo un tuit que pone dice lo bonito de la carrera de derecho es que cuando estudias te aprendes la mitad y mientras ejerces te olvidas de lo que sabías y te aprendes otra mitad que eso completamente nueva no aquí cada semana cada mes hay legislación diferente y en el penúltimo vamos a decir porque nunca sabemos cuál será el último decreto de este gobierno de activación de medidas sociales hay que si no me equivoco es el 6 del año 2019 es decir que bueno para el poco tiempo la verdad es que hay bastantes reales decretos se ha legislado bastante con esta fórmula bueno pues se han introducido una normativa nueva que hemos hemos explicado el otro día relacionado con derechos de igualdad de maternidad de paternidad pero hay una cosilla que no hemos hablado y que es importante que por la que se ha multiplicado incluso el artículo 38 del estatuto de los trabajadores y es que sucede con esas mujeres que era una reivindicación que por parte de las asociaciones de autónomos que sucede con esas mujeres que reinician su actividad o que continúa su actividad una vez haber iniciado el descanso de maternidad no que estaban penalizadas en relación con el resto de trabajadores la verdad que aquí las asociaciones de autónomos pusieron mucho énfasis hasta noviembre había un criterio y ahora y además una cosa curiosa con efectos desde el 1 de enero y además esto es muy importante porque la propia seguridad social está ya calculando cuáles son estas diferencias para la gente que puede haber pagado de más se ha introducido una bonificación del 80% que es una bonificación significativa para estas mujeres que se reincorporan a la actividad dentro del régimen de autónomos del reta para las que una vez dado a luz después del descanso de maternidad reinician la actividad anteriormente hacía falta está que cursarse es la baja ahora mismo con la nueva legislación no es necesario con lo cual no es gente que curse la baja y reinicie su actividad sino que incluso pongamos en el caso más común de esas mujeres empresarias autónomas que descansan su periodo de maternidad y a partir de ahí obtienen esa bonificación como la tienen el resto de trabajadoras no de madres con lo cual yo creo que es algo un derecho que es importante me pareció interesante comunicarlo porque bueno es verdad que va siendo muchos decretos mucha legislación y hay determinadas cosas que a veces pasan un poco desapercibidas porque bueno pues nos centramos muchas veces en los medios de comunicación en lo más significativo pero tenemos muchas mujeres que son emprendedoras que son autónomas que están en esta situación que antes estaba en una situación injusta en la que se tenían que estaba en una situación en la que habiéndose a de baja si podían porque se consideraba reanudación pero aquella que continuaba su actividad que es lo que queremos que haya cada vez más mujeres emprendedoras no gozaban de estos beneficios no claro estamos hablando de que por por explicarlo fácil a nuestros telespectadores aquellas mujeres que están pagando la cuota mínima que son es la cuota mayoritaria tienen durante los siguientes 12 meses la cuota que van a pagar es de 60 euros como si estuviesen iniciando la actividad como la cuota de él que inicia que ya hablamos de que había pasado de 50 a 60 euros en la cuota mínima bueno pues esos mismos 60 euros que paga el que inicia una actividad emprendedora pues es lo mismo que paga la madre que se que se reincorpora después del permiso de maternidad de adopción de acogimiento bueno yo creo que es un avance de derechos importante para el que nunca me canso decirlo no a los empresarios que somos los que generamos empleos que generamos actividad y que a veces se habla de diferentes bonificaciones también para los empleados que son importantes pero no creo que no nos debemos olvidar de los autónomos que somos los que estamos levantando la economía y que es en los que siempre estamos pidiendo que se centren un poco las ayudas no entonces todo lo que sea bonificaciones y facilitar la actividad emprendedora desde luego yo es lo que animo y que a los diferentes gobiernos ahora venimos en una época buena en la que vamos a escuchar muchas promesas pues de verdad que a los políticos no se les olvide que los emprendedores somos la base fundamental de la economía y que necesitamos estas estas ayudas estas y muchas más y sobre todo están hablando de poblaciones rurales los emprendedores en el núcleo rural hay que protegerlos hay que incentivarlos y a ver si de verdad ponemos en marcha estas medidas que ayuden a la despoblación que el león es algo que está pasando que necesitamos un cambio de tendencia y aquí sí necesitamos que la administración con sus cambios legislativos pueda ayudar a que se cree actividad emprendedor a los núcleos rurales no voy a añadir nada más porque ya lo ha dicho todo pablo bueno como cada semana todos los lunes nosotros iremos recordando y sobre todo prestandole atención a todo este a todas este tipo de legislaciones que van variando porque como hemos dicho esta es una reinterpretación yo no sé si la propia seguridad social es la que se encarga de regularizar esta situación o nosotros como trabajadoras autónomas en este caso tenemos que ocuparnos de algo nos tenemos que dar de alta de baja en alguna parte nada no es necesario no es necesario hacer nada es una bonificación que ahora con el devenir un poco de las siguientes semanas se va a calcular automáticamente por parte de la seguridad social y como el régimen de autónomos pues ya tienen nuestro número de cuenta y tienen todo automáticamente emitirán una resolución devolviendo la que esté en esta situación esta bonificación no aplicada porque se le haya estado aplicando la cuota es verdad que ojalá no hubiese que anticipar el dinero pero bueno también si el trámite se ha facilitado de esta manera y como se ha hecho con efectos retractivos en este real decreto a 1 de enero pues vamos a esperar a que en las próximas semanas esto se ponga rápido al día y que recuperen estas madres o dinero que es suyo efectivamente bueno pues ya saben nosotros cada lunes les iremos actualizando toda la información que llegue a manos de nuestros asesores de confianza y por supuesto también instarles a que se acerquen hasta vuestras oficinas que aunque cambien el nombre la atención es la misma los profesionales son los mismos o más eso nunca se sabe y aunque les vayan a ver a partir de ahora como rbh global siguen siendo robert asesores los de siempre los de siempre nos vemos el próximo lunes que estar con más cuestiones o más preguntas que nos hagan eso nunca se sabe muchas gracias gracias bien nosotros vamos a seguir lo vamos a hacer recordándoles que el próximo día 6 de abril ustedes pueden disfrutar del día estilo ya lo saben pero se lo recuerdo es un día en el que no deben perder la oportunidad de vivir una gran experiencia en la que vuestro jardín gana y ganas tú también te invitan a conocer y probar toda una gama aprovechar grandes ofertas y disfrutar de una jornada con muchas sorpresas y diversión en no sólo probar las máquinas sino que además tienen regalo seguro y además de todo esto también pueden entrar en un sorteo de entradas para el partido de fútbol que elijas de la liga santander o la liga 123 sortean más de 400 entradas ocio jardín carretero en el polígono industrial de león día stil el próximo 6 de abril y antes del próximo 6 de abril de hecho el próximo día 4 se celebran las segundas jornadas del cochinillo yo les invito por supuesto pero no soy la única que lo hace bueno pues estoy en león especialmente para decirles que el día 4 de abril les esperamos en el hotel santiago ahí tendremos previstos no preparados ya nuestros cochinillos con nuestro pago de carrovejas ese plato y ese vino que recorre en buena parte del mundo será un honor el presentarse aquí en el hotel santiago bienvenido sean bueno sois muchos los que os habéis acercado ya hasta las instalaciones de la 8 león para haceros con vuestros tickets y acompañarnos en esas segundas jornadas del cochinillo segoviano gracias al restaurante josemaría por supuesto pero no solamente aquí que todavía podéis hacer es con los tickets sino también en el propio hotel santiago donde se va a celebrar este esta cita en la ser nova y en al auto allí todavía tienen a la venta estos estos tickets estas entradas para que ustedes no se pierdan estas segundas jornadas del cochinillo segoviano en león en el hotel santiago a partir de las 8 y media de la tarde el próximo día 4 de abril que más cosas van a suceder en los próximos días bueno voy de lo más lejano a lo más cercano el 6 de abril el 4 de abril y este próximo miércoles que sucede bueno pues le damos la bienvenida a esa octava edición de la feria de la limonada y la tapa del 3 al 21 de abril que se va a celebrar en león ciudad y provincia por supuesto ya saben como es habitual que nosotros les vamos a ofrecer un rutómetro donde ustedes pueden seguir las tapas que los establecimientos ofrecerán en los días de semana santa y nosotros también les invitaremos a probar las mejores de entre todos los que participan con nosotros en esta edición oro plata y bronce limonadas oro plata y bronce en tapas y como hicimos el año pasado haremos esa presentación oficial de la octava edición de la feria de la limonada y la tapa en casa carnicerías este próximo miércoles a las seis de la tarde y dirán ustedes ya pero nosotros cuando podemos ver eso a través de nuestras pantallas bueno pues el mismo miércoles a las nueve y media de la noche podrán ver todo lo que suceda en casa carnicerías podrán ver quiénes resultan ganadores y sobre todo bueno pues un pequeño adelanto de lo que vayamos a encontrar detrás de las barras para llenarlos la tripa en las fechas de semana santa nos vamos a ir a publicidad unos instantes pero bueno se lo adelantaba al principio de nuestro programa nos queda mucho por hacer y bastante divertido vamos a bailar vamos a bailar un tango ahí lo dejo además vamos a tener un festival vamos a ver unas transformaciones espectaculares y muchas otras cosas así que no se vayan muy lejos el tango y 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 ¡Gracias! Bueno, 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 chicos, bienvenidos, muchísimas gracias, yo estaba con la boca abierta, bueno, lo estaban viendo, que no estaba en el plato, porque se estaba viendo desde el otro lado, qué seriedad, ¿no?, en la expresión, qué intensidad. Qué bonito el tango, ¿verdad? Verdad que sí, otras veces, ¿no?, tenemos tenido unos bailes quizá un poco más animados, más de pasarlo bien en grupo, divertido, ¿no?, y esto es como muy intenso, más serio, esas caras. Muy bien, muy bien. ¿El tango lo podemos aprender con vosotros también? Sí, algún pasito sencillo vamos a hacer. Bueno, seguro que muchos desde casa han dicho, bueno, un tango que recuerdan perfectamente con esta coreografía, porque, ¿de qué película es? De Esencia de Mujer. Esencia de Mujer, lo conocen de sobra, yo he tenido que verlo unas cuantas veces, porque ya sabéis que el cine y yo nos llevamos un poco mal. Bueno, ¿qué tiene de especial el tango? ¿Qué tenemos que saber a la hora de aventurarnos en un baile como este? Bueno, el tango tiene de especial la conexión que hay con la pareja, sobre todo. Es un baile muy complejo, ha evolucionado mucho a lo largo de los años, por ejemplo, ese que hemos visto en las imágenes de la película, es un tango más de salón, y ahora está de moda el tango argentino, que es un poco más complejo. O sea que, bueno, dentro del tango tenemos diferentes variedades, podemos aprender a bailar tango, no hay que tenerle miedo, ¿no? Es lo más importante. No, 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 no hay que tenerle miedo. Hombre, la verdad es que dentro de los bailes en pareja puede así a priori ser un poco el baile que más cuesta, un poco más de esfuerzo cuesta, pero yo personalmente, de todos los bailes en pareja que bailo, es el más satisfactorio, ¿no? Porque es el que tienes que tener mayor conexión con tu pareja, ¿no? Es casi más de sentimiento que de forma. Podemos intentar una cosa, bueno, nosotros no somos pareja de baile, hemos bailado juntos lo que nos habéis visto aquí en alguna ocasión, pero ¿te parece, Leti, nosotros el baileando? Porque yo no tengo ni idea de ver al tango. Y tú nos vas explicando un poquito lo que estamos haciendo. Genial. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, pegarnos, ¿no? Eso, el abrazo, que es muy importante, porque el chico tiene que tener una conexión, digamos, pecho con pecho de la mujer, prácticamente, y te va a indicar a través de ese pecho que tiene conectado contigo los pasitos. Dos, y reboto. Un, dos, tres. Y para, un, dos, y un. Y lo mismo puedo hacer por atrás. Uno, dos, y un, dos, tres. Que no te pise. Dos, y un, dos, muy bien. Está bien, está bien, está bien. Genial. Está muy bien, está bien. ¿Me puedo lanzar un poco a bailar? Sí, sí, sí. Luego ya las cosas estas que hacéis lo dejamos para los expertos. Bueno, eso poco a poco. El chico es que tiene mucha responsabilidad en el baile porque es el que manda, es el que lleva, ¿no? Bueno, en los bailes de pareja suele ser siempre, ¿no? El que lleva un poco la voz cantante. Sí, sí. Sí, bueno, en general es el que, por regla general, define un poco la forma del baile. Pero luego al final, a quien miras es a la chica. Entonces, por mucho que marque el chico el camino a seguir, es luego la chica quien lo tiene que bailar, ¿no? Y al final es a quien miras, ¿no? A la chica, la belleza de ella. Sí, que es verdad, me lo están apuntando. Es un baile muy sensual y al final las miradas se centran un poco más en ella porque son los movimientos un poco más espectaculares. Yo no he atinado con el calzado hoy, ni mucho menos. Bueno, no. Bueno, estamos hablando de tango. Hoy tocaba una coreografía centrada en esta película maravillosa, Esencia de Mujer. Pero, por las fechas que se nos acercan, creo que empezáis fuerte un intensivo... De sevillanas. De sevillanas, sí. Un intensivo de sevillanas, que es lo que está de moda ahora en abril y mayo a bailar sevillanas, todo el mundo. Para el que no se quiera perder la feria de abril, ¿no? Claro, es que hay mucha gente que baja de León a la feria de abril. ¿Algún pasito así rápido? Rápido, rápido, rápido. Los brazos, que es lo más fácil. Bueno, lo más fácil, claro, hay que juntar todo. Bajo de lado, cierro delante y subo arriba. Y bajo de lado, cierro delante y subo arriba. Y luego lo de las muñecas... Y pisar la manzana nos falta ahí un poco... Es que ahora ya lo de pisar la manzana como la manzana ya no se lleva tanto. Ah, ya no se lleva, ahora la lanzo simplemente. Sí, es que todo cambia mucho en el baile. Bueno, estupendo. Más o menos entonces así nos podemos defender. ¿Qué tienen que hacer si quieren acudir a estos intensivos? Pues nada, comenzamos este miércoles ya directamente a las seis y media allí en la Escuela de Bailo Rumbales. ¿Todavía hay sitio? Todavía hay sitio. Todavía nos queda alguna plaza. Dura abril y mayo. Y en esos ocho días de clase casi casi veremos las cuatro. Igual no con brazos, pero los pasos completos. Bueno, es que también las sevillanas tienen su complicación. No sé si, como yo no he coincidido siempre con vosotros, no sé si hemos tenido la oportunidad de ver alguna coreografía de sevillanas. No, pero bueno, podemos hacer algo. Igual hay que pensarlo, ¿no? Sí, porque Nico toca todos los palos. Yo sí. Yo lo bailo todo. Bueno, pues chicos, yo me voy a retirar por aquí detrás y les voy a dejar disfrutando de vuestro baile, si me lo permitís. Pues chicos, cuando queráis. Bueno, pues chicos, yo me voy a retirar por aquí detrás y les voy a dejar disfrutando de vuestro baile. Muchísimas gracias chicos, como siempre. En casa les conocen de sobra Leti, Nico, una vez al mes con nosotros, enseñándonos y haciéndonos disfrutar de una coreografía nueva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a disfrutar esa ferida de abril que está tan cerquita ya. Muy bien. Gracias chicos. Gracias. Pues les invito a que nos dejen, que tienen muchas cosas que hacer, así que salid cuando queráis chicos. Ellos se quedan aquí paraos, claro, para no pasar por delante de las cámaras. Pero bueno, esto es la tele, ya sabéis que aquí cada uno sale cuando le apetece. Venga, vamos a seguir y lo vamos a hacer hablando de unas furgonetas, bueno, de Camper León, que si ustedes no lo conocen se dedican a darle pues como una segunda vuelta a todas las posibilidades que se pueden obtener de las furgonetas, las casas sobre ruedas. Cada vez tenemos más ganas de viajar, cada vez tenemos más ganas de hacer turismo y muchas veces decidimos llevarnos la casa a cuestas. Y a eso nos ayuda Javier González, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque te dedicas precisamente a eso, a ayudar que la gente se lleve la casa a cuestas, es decir, que furgonetas se conviertan en viviendas, no improvisadas, muy trabajadas. Bueno, viviendas para cada persona, porque cada persona tiene su punto de vista en cada vivienda, entonces nosotros lo hacemos un poco a su gusto, un poco a los sueños de cada persona, no sé si me explico, que disfruten por el mundo alante. Claro, porque se está poniendo un poco de moda, ¿no? Parece que está en auge el tema de las autocaravanas, las caravanas y también las furgonetas camperizadas. Yo creo que hay tanto ahora como caravanas como furgonetas, ya ahora están muy de moda las dos cosas, aunque hay mucha gente que se tira más a la furgoneta porque dicen que es más ligera, más rápida, más desapercibida, que bueno, que es más simple. Y luego están las autocaravanas que ya son, bueno, como más lujosas para algunos, pero bueno, las dos igual dan el mismo servicio. Aquí, por ejemplo, que nos comentabas, con este toldo recién instalado, que ya es convertir, pues eso, un vehículo más o menos pequeño, bueno, pues ganarle espacio, ¿no? Para esas paradas, para un montón de utilidades. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Claro, aquí le sacas todavía más producción al vehículo porque tienes el interior y el exterior, en este caso, ¿no? Y bueno, para días de que empiece a hacer sol es perfecto. Están las dos vertientes, el poner la furgoneta a tono o el vehículo a tono y luego el mantenerlo, claro, una vez que ya lo tienes camperizado, pues todas esas labores de arreglos, etcétera, etcétera, reparaciones que también se lo... Un mantenimiento que muchos clientes, pues lo explicas, no lo sabían y claro, todos los años hace falta hacer una mini revisión, que es lo principal para que funcione. Su calefacción estacionaria o su calefacción que tienen para el invierno, pues hay que vigilarla. Los aires acondicionados que llevan, pues también todo hay un montón de cosas. El gas, el sistema de gas, el sistema de... bueno, todo el sistema hay que echarle un vistazo todos los años. Es muy bueno. Nos decías antes que desde lo más pequeño a lo más grande, cada cosa tiene... aporta algo a la hora de trabajar sobre ello y una de las cosas más grandes es un camión, ¿no? Que se va a convertir en tienda ambulante, por así decirlo, nos comentabas. Sí, es un bus, un minibus de estos que se va a convertir en tienda, sí, en tienda ahora es un reto guapo porque es una tienda de ropa y bueno, está muy bien. No es la típica que se hace siempre y está muy interesante. Es una cosa... un reto, un reto que es muy interesante. Sí, sí, esto está muy de moda también ahora. Un reto más. Pues bien, como hemos estado hablando de todo este tipo de vehículos, del trabajo que hacéis, podemos ver algo en concreto, ¿no? Entramos en alguno y nos hacemos una idea. Entramos en un vehículo grande que tenemos aquí. Nos hemos colado en una de estas autocaravanas, estas furgonetas camperizadas por Javier. Nos hacemos un poco una idea de todo lo que nos hablabas, de todas las instalaciones que llevan. Cuéntanos un poco, cogiendo esta como ejemplo, pues bueno, vemos que un montón de utilidades en un espacio más o menos reducido. Es reducido, sí, bueno, esta es bastante amplia, pero es muy reducida. Bueno, está compuesta de un aire acondicionado que lleva en el techo fijo en estación, en parado, dijéramos. Tiene su calefacción autónoma, una nevera portátil y a su vez electrónica que puede trabajar con ella. Y, bueno, esto es un asiento donde estamos sentados que a su vez se puede convertir en cama para dormir. De momento es un salón y se puede convertir. En la parte de atrás tiene el baño. Tiene una salida exterior para la calle, va a poder trabajar desde la calle, interior-exterior, es el baño. Es un vehículo grande, de gran volumen, en el cual el espacio es bastante aprovechable. Compuesta de dos literas, para uso de cuatro personas, este vehículo. Dos dormirían en literas y dos dormirían en el asiento de cama. Pueden viajar cuatro y dormir cuatro, homologada, para eso. Hay que darle muchas vueltas y a veces todavía te quedas corto buscando sitios para acá y para allá, pero sí que es verdad que de cualquier esquina, cualquier punto hay que sacarle sitios, sitios, todo, todo, lo mayor posible en este caso. Lo más complejo es cuando tienes que cortar un techo, una puerta o hacer un empalme. Es lo más, no difícil, sino lo más complejo en el sentido, pero por otra cosa se va llevando. Y ahora el gran reto de ocupar espacios más pequeños. Más pequeños, bastante más pequeños. Esta furgoneta está adaptada para viajar tres personas y para dormir dos, con un salón. La mesa se hace cama, porque el espacio está muy justo. Y bueno, tiene sus armarios, sus cocinas, lleva hasta su propio váter químico, que es un váter químico, que no es una cosa de otro mundo, pero hace unas necesidades muy bien para los momentos puntuales. Y bueno, que buscamos los huecos de todas las furgonetas. Quiere decir que para el espacio tan pequeño que hay, se aprovecha al máximo. Es un mini salón de casa. Tiene ducha para exterior. Ah, para adaptar ahí, para adaptarte aquí. Sí, aquí tenemos una ducha, por lo menos, en un momento que hace falta, en un momento puntual, pues la usamos. Hombre, una carroza como este vehículo en un mes se puede tener más o menos adaptado. Como la que hemos visto allí, tres meses, por lo menos, si se da bien. No, no está mal para luego el resultado que da, pues Javier, muchísimas gracias por acercarnos a todo este mundo, que no deja de sorprendernos y nada, que se siga animando la gente a viajar de esta forma. Sí, cada día yo creo que más, porque es mucha libertad la que tenemos. Bueno, pues ya saben, si quieren darle un cambio de imagen a una de esas furgonetas y transformarlas en una vivienda sobre ruedas, pueden confiar ustedes en Camper León. Y bueno, tenemos un programa divertido, hemos bailado, hemos hecho muchas cosas, y sobre todo lo que vamos a hacer ahora es invitarles a que participen en el primer festival de belleza que vamos a poder disfrutar los próximos días, miércoles y jueves, 3 y 4 de abril, gracias al Centro Médico Estético Martínez, Quindós, Bárbara y Gisela. Muy buenas noches. Buenas noches. Primer festival, primer beauty mood, ¿no? Sí, sí, beauty mood, correcto. Y vamos a poder disfrutar de todo, desde tratamientos, del maquillaje, de charlas, en las que nos vamos también a llevar consejitos. Sí, muchos consejos. ¿Y de dónde viene motivada esta fiesta? Pues es nuestro quinto aniversario y queríamos hacer algo diferente, y nos propuso nuestro distribuidor más grande, que es Piro Skincare, pues hacer algo como muy gordo, así muy chulo, que no se hubiera hecho, que ellos lo habían hecho una vez en Barcelona, y nos pareció como genial la idea, poder enseñar a todo el mundo lo que nosotros hacemos en directo y con todos, toda la vez, y nos pareció muy interesante. Porque, claro, ella dice, para todo el mundo, ojo desde casa, que no hace falta haber acudido al Centro Médico de Martínez Quindos antes, para todo el mundo, abierto, tanto para los que ya han confiado en vosotros antes, como para los que os quieran conocer, ¿no, Gisela? Exacto. Intentamos que, bueno, que el público nos conozca, la gente que no se anima todavía a entrar a la clínica, que vea los tratamientos que realizamos, los productos con los que trabajamos, y, bueno, que pudieran pasar un momento agradable con nosotros también. Porque habías mencionado, Bárbara, Pure Skin Care, que es una marca muy potente, sobre todo para la gente que... Es un distribuidor, sí, muy grande. Para los que están ya familiarizados, ¿no?, con el mundo de cuidarnos. Sí, nos lleva Perricone, nos lleva Medica 8, Aromatherapy, entonces, pues, todas sus marcas las hemos englobado para darlas a conocer a todo el mundo en León. ¿Y qué tienen que hacer si quieren, bueno, pues, participar con vosotros en este festival? Pues, tienen que llamarnos, si quieren pedir cita para hacerse algún tratamiento, que se donará íntegro a Sprona, los 15 euros del tratamiento, tienen que llamarnos al 987-224445. Ahí lo tienen. Y, bueno, si no, si lo que quieren es pasar un rato con nosotros, escuchar las charlas, pues, solo tienen que pasarse por allí de 10 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpido, tomarse algo con nosotros, un té, un vino, un... Depende de la hora. Depende de la hora. Unas frutitas, pues, todo lo que hay y escuchar las charlas que van a ser súper interesantes. ¿Charlas de quién vamos a tener? Pues, mira, va a estar Raquel, que es una gurú de la belleza, que es la directora de Pure Skin Care y que ha trabajado muchos años con Perricone. Y va a estar también Clara Cobrel, periodista de moda y belleza, muy conocida. Y leonesa. Leonesa. Sí, y se irán turnando. Clara nos enfocará un poquito más al mundo de la moda y de la belleza y Raquel, pues, nos hablará de todo el antienvejecimiento, del daño de los alimentos que pueden provocar en la piel, de muchas cosas muy interesantes y de qué tenemos que hacer para cuidarnos. O sea, que vayan con ganas de pasarlo bien y también con una agendita y un boli para ir apuntando a sus cosas. Para apuntar a algunas cosas que, bueno, pueden ser, como decía Bárbara, muy interesantes. La verdad es que, por lo que me estáis contando, yo creo que quien se anime se lo va a pasar muy bien, va a salir con una sensación de, como de renovación, ¿no? Bienestar. Que hay veces que nos hace falta ese chute. Sí, 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 sí. De tenía que estar recetado por el médico. Además, bueno, con un incentivo extra, que es lo que has comentado, ¿no? Es solidario. Esos 15 euros que cuestan los tratamientos van íntegros. Íntegros. A Sprona León. Sí, exacto. O sea, que yo les invito una vez más. Tienen que reservar con antelación en el 98722444. 45, no por nada, sino porque, claro, para que os puedan dedicar ese tiempo y que no se amontone demasiada gente, que no tengan que hacer esas esperas innecesarias, hoy os van citando a lo largo de estos dos días, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con una hora aproximadamente, ¿no? Sí, estarán una hora. Por ejemplo, para el maquillador sí que son dos personas las que estarán, que normalmente van pues dos amigas o hermanas, madre, lo que sea, y son dos personas durante una hora. Los tratamientos están entre 45 minutos y una hora y las charlas, ya decimos que no hace falta pedir cita y se pueden ir incorporando porque va a ser a lo largo de todo el día, una y otra vez sin parar. Bueno, en cualquier caso van a ser grupos reducidos, que no se piensen que van a estar allí muy lejos ni nada. No, serán grupos reducidos, intentaremos pues armar grupos dependiendo de la capacidad también de la gente que vaya según qué hora. Bueno, y claro, es importante también recordarles que todos estos tratamientos vosotros en el centro médico también los tenéis. No es algo puntual de un día de fiesta, sino que si se enganchan, que seguro que se van a enganchar a esa sensación de bienestar. Nos tienen siempre aquí en León. Y luego también tendremos descuentos en lo que son productos y tratamientos esos dos días, pues y unas sorpresas interesantes. Y regalos. Y regalos. Regalos, regalos. Para los asistentes. Esto te lo has dejado para el final, ¿eh? Guardado. Bueno, en cualquier caso, todo ello nos hace tener, si cabe más ganas, nosotros estaremos allí, por supuesto. No nos vamos a perder ese primer festival. ¿Algún tratamiento, alguna recomendación especial? Aprovechando que estáis aquí. Una recomendación, pero... ¿De alguno de los tratamientos que vais a hacer? Es que es todo maravilloso. Uno es como más relajante, que hoy en día estamos como muy estresados y viene fenomenal porque es un masaje, pues todo el pecho, facial y cráneo. Y cráneo también es como con la aromaterapia, que ya sabéis que es curativa. Luego los demás tratamientos van personalizados. Es que es que todo me parece interesante. El maquillador me parece súper interesante porque ha hecho muchas portadas de él y de InStyle. Entonces va a dar muchos trucos que yo sé que nos gustan mucho a todas. Claro. Es que lo bueno de estos encuentros, de estas fiestas, es que no solamente nos llevamos la sensación de ese día, sino que nos llevamos muchas cosas que después podemos aprovechar. Además, en cada tratamiento también se hará un asesoramiento, evidentemente, sobre la piel de esa persona para que pueda conocer un poquito más y conocerse un poquito más. No solamente hacer el tratamiento, sino educar un poquito. Hablabais, ¿no?, precisamente, que hay muchas veces que, vamos, al hilo de esos descuentos que tenéis en productos, que sabemos que son buenos, pero, ojo, que no todos los productos vienen bien para todo tipo de pieles. Necesitamos muchas veces, ¿no?, aprender cuáles son las necesidades de nuestra piel para saber qué tenemos que utilizar. Pues sí. O sea que nos vamos a llevar un montón de beneficios de este festival. Sí, tenéis que ir todos. Y seguramente habrá gente que por las circunstancias no puedan ir y no os va a quedar más remedio que repetir. Bueno, después de un tiempito. Después de un tiempito, sí. Bueno, desde aquí yo os invito a que probéis de vuestra propia medicina, nunca mejor dicho, os deis un homenaje, ¿no?, de bienestar, de relajación y luego ya. Y luego. Retomamos. Seguimos con el trabajo, que esto no para, está clarísimo. Está claro. Bueno, pues una vez más, invitarles a que el próximo miércoles y jueves se animen y participen en este primer festival Beauty Mood, gracias a Martínez King 2. Ojo, no se olviden, tienen que reservar su espacio, su cita, en el 987224445 y si se enganchan, que no sufran, que siguen teniendo los servicios de Martínez King 2 a su disposición aquí en la capital leonesa. Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y estoy deseando que lleguen miércoles y jueves para poder apuntarme con vosotras. Genial. Muchas gracias. Gracias a las dos. Y bueno, recordarles también que todo ese dinero que se recaude va a ir destinado a Sprona León. no es el único evento solidario que tenemos en los próximos días. Recordarles que mañana se celebra el decimoprimer concierto solidario a favor de Autismo León. Los donativos de 5 euros, por supuesto, irán destinados a esta entidad. Se celebra a partir de las 8 y media en el Auditorio Ciudad de León. Pueden conseguir sus entradas tanto en las taquillas del propio Auditorio como en www.aitoleon.es y en www.auditorioleón.es Bueno y con este sabor tan dulce de boca nos vamos. Mañana regresamos a partir de las 10 y media de la noche. Invitarles una vez más a que no se pierdan este concierto, que no se pierdan ese primer festival de belleza con Martínez Quindós y por supuesto que sigan ensayando sus bailes que nosotros una vez al mes les mostramos. Regresamos mañana a partir de las 10 y media de la noche con más novedades, más cuestiones que ustedes deben y tienen que conocer y nada, que pasen muy buena noche, que descansen y mañana puntuales como un clavo en la 8 León. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!